Hoy presentamos Imitador Compulsivo Muy bien, equipo cascarudo Quiero recordarle a todos que son representantes del Crustáceo Cascarudo La cuchara más grasienta que jamás tendrán el privilegio de servir ¡Cómo usted diga, don Cangrejo! ¡Servicio para todo el mundo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Servicio en alguna parte! Abran las puertas y dejen que el consumo comience Iré a mi oficina a pulir el botín de ayer Estaré en mi oficina puliendo el botín de ayer ¡Escuche eso, señor Calamardo! Es que no fue un insulto, don Cangrejo Fue un homenaje ¡Homenaje! Sí, acaso nunca he escuchado ¿Qué invitación es la más enfera adulación? ¿Estás diciéndome que eso fue un cumplido? Así es Ese es mi homenaje hacia usted y su amor al dinero, sí Bueno, me atrapaste Sí, amo el dinero ¡Excelente observación, Calamardo! Vaya, eso sí, estuvo cerca Sí, estuvo muy cerca, Calamardo Cerca y tierno Don Cangrejo estaba realmente halagado por tu imitación ¡Acabo de olvidarlo! ¿Imitación? ¿Más cumplidos? ¿Igual gente feliz? ¡Eso es mío! ¡Oh, muy bien! ¡Niños, ya basta! ¡Cálmense! ¡Es hora de comer sus hamburguesas! ¡Oh, muy bien! ¡Niños, ya basta! ¡Cálmense! ¡Es hora de comer sus hamburguesas! ¡Vaya, eso es parecido a mí! ¡Dijiste de comer sus hamburguesas! ¡Deprisa, Bob! ¡Necesito dos órdenes dobles de Cangreburgers ahora! No hay problema, Calamardo Entregaré esas órdenes tan pronto como sea posible ¡O nunca! ¡O que sea que venga primero! ¡Qué bien! Esto de la imitación realmente funciona ¡Alerta, mundo! ¡Voy a adularte hasta más no poder!